Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias don Fabián Calero, bienvenido, y bueno, cuéntenos un poco los detalles, ya llegó la barcaza turca al Ecuador, cuéntenos cómo se está, bueno, organizando todo esto para que empiece sus operaciones, el monto destinado, cómo se va a pagar esta empresa, y cuéntenos todo lo relacionado respecto a cómo va a ayudar esta barcaza a la situación energética de nuestro país. Buenos días, Verónica, mucho gusto. A ver, respecto a los consultas que usted está realizando, me permite indicar que, digamos, el requerimiento oficial que hizo el SENAS el año anterior fue de 475 megas que necesitaba el sistema eléctrico, que se incorporen para minimizar cualquier tipo de racionamiento. Entonces, obviamente con esos lineamientos se trabajó, se efectuaron procesos, se hizo una identificación de los sitios potenciales en el país donde podríamos incorporar generación de forma rápida, y donde haya capacidad, disponibilidad, licencias ambientales, etcétera, etcétera, todos los aspectos técnicos que se requieren para incorporar generación. Y también, entre esos sitios, digamos, se identificaron cuatro que son en tierra y uno que es en el agua, que es en el sector de las esclusas, donde hay la posibilidad de incorporar una barcaza. Con esta información técnica se lanzaron procesos de contratación para incorporar generación en estos puntos. En esclusas, que es donde está la barcaza, podríamos incorporar entre 80 hasta 110 megas. En los otros sectores, en Quevedo, 50 megas, en Salitral, 100 megas, en Santa Elena, hasta 28 megas, y en Esmeraldas, hasta 150 megas. ¿Qué es lo que se efectuó, digamos, como corporación una vez hubo este proceso o la declaración de emergencia? Se lanzaron estos procesos competitivos para la incorporación de generación. En este caso, las barcazas estarían en el sector de las esclusas, son 100 megas, que es parte del, digamos, es parte de la solución, no es toda la solución. Por eso se lanzaron cuatro procesos adicionales, y que en total estos cuatro procesos suman 438 megas. El requerimiento del operador para este año son más o menos mil megas. Entonces, estamos trabajando en acciones complementarias para incorporar nueva generación. Respecto al tema de las barcazas, como usted bien lo mencionó, es el costo de estas barcazas es por 10, de esta barcaza, perdón, es por 18 meses, son 100 megas, y más o menos son 14 centavos de dólar por kilovatio hora, lo que estaríamos pagando, ya incluido el combustible. ¿Qué tan competitivo resulta este precio, tomando en cuenta lo que nos cuesta normalmente a los ecuatorianos generar energía? Ya. En el despacho de generación que lo realiza el operador nacional de energía que es del SENACE, esta barcaza estaría entre las primeras centrales por su costo, estaría entre las primeras centrales de ser despachadas, es decir, de las primeras que estarían en ser encendidas para operar en el sistema. Tienen un costo bajo en comparación a otras centrales del país. ¿Dónde tenían el tablito? No sé si la puedo mostrar aquí, pero estaría entre, digamos, es de las primeras centrales por su costo, es de las primeras que estaría por ser despachada. Otro aspecto importante que hay que resaltar aquí es que el transporte del combustible de este contrato, de esta solución con esta barcaza, corra cuenta del inversionista, es decir, eso para los 18 meses son alrededor de 13 millones de dólares. Eso es un ahorro adicional que estamos generando al incorporar esta solución aquí, ¿sí? Entonces son, en temas de tiempos, el plazo establecido en el contrato es de que la barcaza puede venir hasta 30 días, una vez sea entregada, sea entregado el anticipo al, en este caso, al contratista. Ya las acciones que ellos puedan realizar, movilizaciones antes, durante y después de su tema contractual, ya es un tema netamente del, del privado. Importante amigos, 726, conversamos con Fabián Calero Freire, gerente general de CELEC. Bueno, el Estado ecuatoriano va a destinar 114.3 millones de dólares por un año y medio de operaciones, como nos está explicando el señor gerente de CELEC, por esta contratación de esta barcaza turca. Ahora, desde que se conoció un poco de este contrato, de las intenciones que se tenía de contratar a esta empresa de, se cuestionó mucho Fabián, en el sentido de que, bueno, primero decían por qué esta barcaza ya salió antes de que se puede incluso adjudicar un contrato. Eso de alguna manera fue aclarado, pero también generó suspicacias y también el hecho de que la empresa Car Powership, que es la que se adjudicó el contrato de alquiler de esta barcaza en nuestro país, ha sido también denunciada en ocasiones anteriores por corrupción, con contratos anteriores firmados en países como el Íbano, Sudáfrica y Pakistán. ¿Por qué escoger entonces esta empresa que, de alguna manera, ha tenido cuestionamientos en otros países? A ver, dentro del proceso se realiza un análisis reputacional, cuando se presentaron los deferentes. El tema, cómo se llevó el proceso, digamos, hay un tema, CELEC, al estar en un tema de emergencia, podría contratar directamente, por ejemplo, la barcaza. Si lo hubiésemos hecho, estábamos habilitados por la ley y hubiésemos podido contratar directamente con ellos. Sin embargo, no fue así. ¿Qué hicimos nosotros? Justamente por temas de transparencia, efectuamos un proceso competitivo, en el cual se llamaron durante varias semanas, durante varios meses, a varios, que empresas del extranjero presenten sus ofertas. Entonces, varias empresas presentaron ofertas, incluso algunos, algunas ofertas se veía que era, o sea, era como que eran con intermediarios que presentaban las mismas, las mismas ofertas presentaban la misma barcaza. Entonces, cuando ya se lanza el proceso, las empresas que ya tienen sus equipos, que era uno de los requisitos, digamos, que se pedía, presentaron sus ofertas, presentaron dos ofertas, una era de la renta. Este proceso, como es de generación emergente, era en agua. Entonces, se presentó para, digamos, para renta de esta generación. Uno fue esta solución de aquí de 100 megas y otra era una barcaza de, me parece que era como de 80 megas, que era una barcaza de 1971 y que decían para la compra. O sea, para que nosotros la podamos adquirir. Eso no nos sirve, no podemos comprar cosas viejas utilizadas, como en ese caso la barcaza. Entonces, ¿qué hicimos? Se continuó el proceso y, digamos, como se menciona, este es uno de los costos, presentó incluso costos más bajos que en ofertas anteriores. Si comparamos, por ejemplo, el costo de esta barcaza con lo que pagamos a Colombia, a Colombia el estiaje anterior, en promedio le pagamos 30 centavos. Los precios iban entre 10, 20, hasta 60 centavos, pero en promedio fueron 30 centavos. Y estas son 14 centavos, entonces no es tanto. O sea, este es 30, perdón, a Colombia le pagamos 30 centavos en promedio. ¿Cuánto le representó eso al país? Solo el estiaje anterior, casi 300 millones de dólares. Eso le costó al país del estiaje anterior, en generación, solo de Colombia. No, ni mencionar el tema de el costo de energía no suministrada por los racionamientos que hubieron. Entonces, un poco es la solución, una acción inmediata para minimizar cualquier tipo de este tipo de efectos negativos que podríamos tener por las afectaciones del fenómeno del niño y el estiaje que se puede dar en los siguientes meses. Ahora, obviamente, esta generación de cien megavatios que tendrá esta barcaza turca no son suficientes, señor gerente, y me imagino que ya están haciendo otro tipo de, bueno, de medidas van a tomar para que se pueda afrontar este estiaje que se viene en septiembre, octubre, de la mejor manera. ¿Cuáles son esas medidas? Tengo entendido que también CELEC abrió un reglamento o de alguna manera habilitó legalmente a las empresas privadas para que puedan participar en proyectos eléctricos con este nuevo reglamento para que, bueno, se rescaten de alguna manera proyectos que han estado inconclusos por el estado por falta de presupuesto, por otros motivos. Cuéntanos un poco cómo va a funcionar esto y de qué se trata este reglamento. Claro, a ver, como estado, digamos, somos todas las empresas que conforman el sector eléctrico, entonces todas estamos encaminadas a trabajar para atender el siguiente estiaje. Entonces, hay diferentes acciones que se están llevando a nivel ministerial, como, por ejemplo, el impulsar cambios regulatorios para incentivar temas de eficiencia energética que ayuden a reducir los consumos durante estos periodos de estiaje, incorporación de generación a través de generación distribuida, por ejemplo, podemos incorporar pequeñas centrales de generación menores a 10 megas en el sistema muy rápido a través de incentivos que les podemos dar al sector privado y eso puede estar en el corto plazo. Estamos incentivando también la participación de la generación privada. Existen grandes industriales, grandes empresas que tienen sus grupos de electrógenos y que están dispuestos a contribuir con el país durante estas épocas de estiaje, encendiendo sus generadores. Obviamente, debe haber un mecanismo para el reconocimiento del combustible, etcétera. Eso está siendo trabajado también en otro proyecto de regulación a cargo de la agencia de regulación en coordinación con el ente rector que es el ministerio. Por nuestro lado, en CELEC, estamos trabajando justamente en la incorporación, identificación ahorita de puntos adicionales donde podríamos incorporar generación muy rápida como la que estamos incorporando ahora y en el tema de alianzas estratégicas, eso nos permite destrabar o desarrollar ciertos proyectos que han estado inconclusos durante muchos años, justamente asociándonos para desarrollar proyectos como, por ejemplo, en termogás Machala. Tenemos la incorporación de una tercera turbina de gas y el ciclo combinado. Esos son 77 megas, la tercera turbina, y 110 10 megas adicionales del ciclo combinado. Entonces, todas estas medidas, estamos trabajando en conjunto y coordinados con el ministerio para llevarlas a cabo y poder atender y minimizar cualquier tipo de impacto negativo en el sector, comidas al estiaje, que es más o menos en octubre, noviembre y diciembre. Con estas medidas, ¿podríamos descartar que existan cortes o todavía no se podría hablar de aquello? El tema de las condiciones que presentan los cortes depende muchísimo de las condiciones hidrológicas, porque si estamos en un escenario extremadamente seco, la afectación es mucho mayor. Estos requerimientos de generación que se requieren en el sistema serían mayores. Si estamos hablando de unas condiciones secas o unas condiciones promedios en el país, van a afectar mucho y, digamos, van a determinar la capacidad que requeriríamos en el sector de generación, pero como país, digamos, como sector eléctrico, estamos trabajando arduamente para minimizar cualquier tipo de efecto negativo que pudiésemos tener a consecuencia del clima o cualquier otra condición que se pueda presentar. Bien, a las 7.33 conversamos con Fabián Calero Freire, gerente general de CELEC, hablando de la situación energética de nuestro país, también se viene el nombre de Coca-Codo Sinclair, porque como sabemos por la erosión, el hecho del río Coca se hundió 11 metros de la zona donde se iba a construir este dique para proteger a Coca-Codo Sinclair, justamente de esta situación geológica que se está viviendo, y bueno, ¿qué podemos decir de la situación de Coca-Codo? ¿Cómo proteger a Coca-Codo? ¿Qué va a pasar con ese dique que se pretendía o se pretende construir para proteger esta obra? ¿Y cuánto tiempo podría, de alguna manera, ayudar a que tenga vida esta obra tan importante de generación eléctrica en nuestro país? Sí, el fenómeno de erosión regresiva es un fenómeno natural que se presentó, digamos, por las condiciones del río. Como administración existía un proceso que es el que se menciona, el del dique permeable. Este proceso lo que ayuda es a reducir la erosión regresiva en un punto del río, es decir, ayuda a que no siga erosionándose tan rápido, pero no es la solución definitiva. Entonces, pero es parte de la solución. Entonces, como administración, lo que hicimos es destrabar justamente este proceso que estaba ya algunos meses trabado en temas de contratación, vimos una solución y finalmente se llegó a la adjudicación y esto se va a empezar a construir más o menos en un mes. Entonces, es parte del, como le digo, es una parte de la solución que ayuda a mitigar este efecto de erosión regresiva que, de acuerdo a los estudios de USASA, se daban ciertos periodos, ciertos tiempos que, digamos, que esta erosión podría afectar al tema de la captación. Entonces, de igual forma, en este sentido, aunque la erosión del río no es un tema netamente de SELEC, es un tema, digamos, de país, porque afecta tanto a carreteras, al eloducto, y, digamos, varios sitios, poblaciones, etcétera. Sin embargo, como SELEC, estamos trabajando y aportando, digamos, con estas soluciones y estas obras que ayudan a mitigar cualquier efecto negativo, con miras a proteger la captación de nuestro proyecto Coca-Cola sinclair. Bueno, hay un informe que se conoció de un grupo de expertos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, en donde menciona, ¿no?, que existe este riesgo de que la erosión del río Coca destruya las obras de captación de Coca-Cola sinclair, y que esto podría ocurrir en un plazo de entre dos a cinco años. No se sabe con la naturaleza, pero eso es preocupante, Fabián. Sí, justamente nosotros trabajamos con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Ellos desarrollan estos modelos, se llaman fluviomorfológicos, y, bueno, ellos aprueban estos diseños de estos diques permeables, porque son varios diques que debemos construir en el río, más unas obras adicionales. Entonces, hemos trabajado a la mano con ellos, y justamente considerando estos tiempos mínimos y máximos, es que se dio la disposición desde nuestras autoridades de ejecutar lo que tengamos que hacer para poder mitigar cualquier efecto negativo. Por eso ya se contrató el tema del dique permeable, que ya se va a empezar a construir. Y esto va a ayudar a reducir, y de igual forma estamos continuando en los estudios, en los diseños de los siguientes diques, para lanzar nuevamente los procesos adicionales para, ya, digamos, una solución definitiva a este problema. ¿De cuántos diques estamos hablando? O sea, depende, es que depende bastante de los diseños y cómo va evolucionando la erosión. Estamos hablando en este momento de unos cinco o seis modelos, pero hay unas obras adicionales que se deben realizar más grandes. Bueno, estamos expectantes de todo lo que se haga para solucionar este tema que se volvió una crisis desde el sector energético. Amigos, son las siete con treinta y siete. Conversamos con Fabián Calero Freire, gerente general de CELEC, y una pregunta final, señor gerente, tiene que ver respecto al tema que iniciamos, que es esta contratación de la barcaza turca, porque a la Fiscalía General del Estado, el dieciocho de julio, llegó una denuncia por supuesto tráfico de influencias en contra de Roberto Luque, quien fue ministro encargado de energía, que ahora es el actual titular de obras públicas, y también en su contra. ¿Qué puede decir respecto a esta denuncia? Bueno, respecto a esa denuncia, digamos, está en un proceso de investigación. Eso está relacionado con el tema del movimiento de la barcaza. Como ya se mencionó inicialmente, el tema de la barcaza es un tema del privado, no es un tema de nosotros. Ellos tienen sus equipos, y ellos pueden poner, obviamente, sus equipos en los sitios donde ellos consideren pertinente, y básicamente nuestra zona, en este caso, estamos hablando de este lado del mundo, donde en países como nosotros, en Centroamérica, existen temas de temas de déficit de generación. Entonces, ellos, cualquier tema adicional de por qué salieron o cosas así, en realidad yo considero que debe ser consultado directamente a la empresa, ya que ellos ya están aquí, y ustedes pueden hacerles cualquier consulta. Entonces, esto está relacionado con esto, y están, digamos, en un tema de investigación, y será aclarado oportunamente por cuando ya haya resultados de esto. El ministro Luque decía que él mismo, junto a usted, van a pedir a la Contraloría realizar un examen especial para que se audite este contrato. ¿Ya se está haciendo eso? Sí, cuando se realizó el proceso, hemos solicitado acompañamiento de la Contraloría, acompañamiento del Departamento de Anticorrupción de Selec, y veedurías, digamos, en el tema de cómo se ha llevado el proceso. Entonces, esto ha sido siempre un proceso transparente, limpio, y sobre todo competitivo, porque como le mencioné inicialmente, al ser un tema de emergencia, se pudo adjudicar directamente, sin embargo, aquí lo que se efectuó es un proceso competitivo para que pueda participar cualquier empresa, siempre con transparencia. Importante aclarar toda esta situación de la generación eléctrica en nuestro país, que preocupa debido a este estiaje que se prevé vendrá en septiembre, octubre o noviembre, así que bueno, estaremos pendientes de todas las acciones que tome Selec. Gracias a Fabián Calero Freire, gerente general de Selec, por comentarnos cómo está la situación energética de nuestro país. Gracias Fabián por estar con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Amigos, son las 7 y 40, tenemos que irnos a comerciales. Enseguida volvemos con más entrevistas, vamos a hablar con el activista ciudadano Néstor Marroquín, porque está iniciando un proceso para, bueno, un pedido de revocatoria contra el alcalde de Quito. Vamos a ver de qué se trata y por qué este pedido.